Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. Donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo, mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano y me cuesta tanto el mango. Que me gano porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Te quiero Buenos Aires y a tu gente y entre tu gente sin querer me encuentro y te encuentro. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad.